Peppa ¿Por qué estás vestida así? ¿Qué te importa? El grupo de mamás tiene práctica en la estación de bomberos Es sólo una excusa para tomar el té y platicar ¿Y tú qué piensas hacer hoy, papá? Tengo una reunión muy importante No son más que un grupo de adultos pateando un balón de fútbol También haremos carne asada ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! ¿Quieres una taza de té para platicar? Estación de bomberos pronto, dígame dónde está el pu... ¿Puedo hablar con mamá cerdita, por favor? No debes llamar a este teléfono ¡Esto es una emergencia! ¿Dónde está la salsa? Confía en mí Los papás sabemos todo sobre esto ¿Pero quién ve...? ¡Hola! ¿Estación de bomberos? ¡Hola, Peppa! ¡Qué travieso eres, papi! Este teléfono debe ser usado sólo cuando hay... ¡Ay, no! La parrilla... ¡Para los maleteros! ¡Siempre bailando y gozando con...! ¡Ya llegó el camión de bomberos! ¡Mamá de Dani! ¡Abre la válvula del agua! ¡A la orden, mamá cerdita! ¡Gracias por ver! ¡Mas gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video! ¡Para las ventajas! y